Un nuevo color, un nuevo sabor, so abre tus alas y vuela Solo los dos, solo tú y yo, rodeado por tanta belleza Déjate el ser libre, no hiciste lo triste, nada es imposible para ti Corazón sonríe, somos tan felices, esto es lo que hice para ti Baby, yo estaré, a tu lado caer, sabes que seré Tu paracaídas, tu paracaídas Baby, yo estaré, a tu lado caer, sabes que seré Tu paracaídas, tu paracaídas Olvido el dolor, siento el calor de tus manos sobre mi cuerpo Siempre estaré, a tu favor, nunca estaré muy lejos Baby, yo estaré, a tu lado caer, sabes que yo seré Tu paracaídas, tu paracaídas Baby, yo estaré, a tu lado caer, sabes que yo seré Tu paracaídas, tu paracaídas Tocaídas, tu paracaídas Baby, yo estaré, a tu lado caer Baby, yo estaré, a tu lado caer Baby, yo estaré, a tu lado caer Y yo estaré, a tu lado caer ¡Suscríbete al canal!